Hola a todos que nos acompañan en el canal, tenemos aquí hoy, conseguimos montar una generación de coches Golf, aquí tenemos el 1 que es de Germán, un coche muy bonito y después tenemos el 2 que es el mío, un cochecito muy guay también, muy guapo, está con suspensión neumática Castor, el de Germán que es el 1, estamos con un problema de los amortiguadores y tenemos aquí el 3 que es de Iván, un coche también muy bonito y luego enseguida tenemos el de Carlos, el 3 también y el 3 de junio, 4 de la chica que era el antiguo coche de Juscelino y después tenemos el 6 y el 7 que el 5 hoy estuvimos rodando un vídeo por la mañana, a lo que les gustais, los golfes ahí tenemos, conseguimos juntar del 1 al 7, aquí estáis, nos falta aquí ahora el 5 que, y aquí está el 7, todos chulos chulos, este aquí es de Sergio, amiguito nuestro, el coche es strong, guay guay, y tenemos ahí, o Ale, que está haciendo ahí unos vídeos que luego veréis el canal 7008, vale, de más. Gracias. Gracias. Gracias.